Y el último tema que vamos a cubrir es un tema que simplemente introducimos en programación 2 y que luego se refuerza y se completa en programación 3, es el tema de hilos. Hilos que en parte ya hemos intentado ver, porque os acordáis que cuando empezamos con Swing nos dimos cuenta de que para entender por qué funciona Swing y cómo funciona Swing hay que entender que Swing ejecuta su código en un hilo aparte, que se suele llamar el hilo de Swing. Y ya que vamos a dar las pistas de que ya no es como hasta ahora, que solo había una cosa ejecutándose, nuestro mail ejecutándose, sino que hay otra cosa a la que llamamos hilo, a la que vamos a llamar hilo a partir de que entendemos ese concepto, que se ejecuta en paralelo. El concepto de los hilos no es más que eso, es ejecuciones en paralelo. Muy normal en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana si por ejemplo cada uno de nosotros nos consideramos una CPU, pues la vida es paralela, porque cada uno está haciendo sus cositas. A la vez que uno está haciendo una cosa, otro está haciendo otra. Cuando trabajáis en equipo, por ejemplo, uno está trabajando en un documento a la vez que uno está revisando el capítulo de no sé qué. Pues en programación es un poco lo mismo. Un hilo es un flujo de ejecución. La programación al principio solo era de un hilo, ¿vale? Cuando empezamos a programar, cuando en los 60-70 empezó a hablar de programación, y a diseñar lenguas de programación, y a escribir código máquina, y a programar ordenadores, solo había un hilo. Y según ha ido evolucionando a la informática, hemos ido encontrando maneras de que haya varios hilos de ejecución paralelos. Esto a veces es porque físicamente hay varias CPUs, de hecho los ordenadores modernos tienen varios núcleos en la CPU que pueden estar ejecutando código en paralelo. Pero no necesariamente penséis que esto solo es un hilo, hay dos hilos a la vez porque hay dos CPUs. Se puede hacer programación en paralelo solo con una CPU. De hecho los sistemas operativos están súper preparados para eso. Los sistemas operativos que son multitarea, por defecto, los modernos, los que todos conocéis, nos resulta raro daros cuenta de que a la vez que abres un Word se ha abierto un Excel y has abierto un navegador y has abierto Clips. Y todo está funcionando. Cuando vuelves al navegador, el navegador ha hecho sus cosas, cuando vuelves al Clips, el Clips ha ejecutado sus cosas. ¿Por qué es eso? Porque los sistemas operativos ya están preparados para ser multitasking. Están preparados para que a la vez se ejecute una tarea, otra tarea también se esté ejecutando. Es lo que se llama el segundo plano. Hay una ventana que estamos viendo, otra que no estamos viendo, pero las dos se están ejecutando a la vez. Os digo que esto en el mundo físico, aunque no nos importa mucho desde el punto de vista de la programación, en el mundo físico puede ser que haya solo una CPU y que aún así el sistema sea multitarea, sea multihilo. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema operativo, de hecho es dentro de las Clips, dentro de las programaciones internas que hay en el sistema operativo, hay un sistema de tareas, un gestor de tareas. Que su labor es dar pequeños slots de tiempo a cada una de las tareas que está ejecutándose. Coge esta tarea y dice, ejecútate un milisegundo, ahora tú, ejecútate otro milisegundo. Entonces, aunque realmente ni siquiera haya un paralelismo real, o sea, aunque no haya dos CPUs ejecutando, aunque solo haya una, nuestra percepción es que a la vez están ejecutando varias cosas. Porque hay un gestor de tareas, un dispatcher, que lo que hace es delegar trabajo, parar una, empezar a ejecutar otra, parar una, empezar a ejecutar otra. Y así, de hecho, ¿cómo funciona Java? Java normalmente es monohilo, aunque se puede programar. Y hay intérpretes de Java que son multihilo, perdón, multinúcleo, multihil CPU. Pero puede estar ejecutando varios hilos a la vez, aunque solo sea una CPU. Entonces, la parte física nos importa menos. Físicamente puede haber varias CPUs o puede haber solo una. Puede ser que esté distribuyendo ese tiempo de CPU en pequeños slots, en pequeños espacios de tiempo, y que esté ejecutando primero una cosa y luego otra. O puede ser que haya varios CPUs ejecutando todo a la vez. Desde nuestro punto de vista, que es el de la programación, hay varias cosas ejecutándose a la vez. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué han funcionado los programas de Swing que hemos estado haciendo estos días? Porque a la vez que nuestro programa main está haciendo cosas, el hilo de Swing también está haciendo cosas. Y vamos a verlo con un ejemplo. Y partiendo, o sea, vamos a empezar a escribir el código desde cero, simplemente para refrescar o entender cómo funciona eso de Swing. Y lo que vamos a aprender en la clase de hoy es que también vamos a poder hacer, aparte del hilo nuestro, que conocemos de siempre, que es el main, y el hilo de Swing, que ya sabemos que existe, vamos a poder crear nuestros propios hilos adicionales. O sea, vamos a tener la capacidad, con un lenguaje como Java y con muchos lenguajes modernos, de crear hilos adicionales de ejecución. Por defecto, todo programa tiene al menos uno, que es el main, pero además vamos a poder crear otros. Lo vamos a ver en la clase de hoy, es bastante sencillo en Java y en general en cualquier lenguaje, crear un hilo de ejecución. Otra cosa ya es cómo crearlo bien, otra cosa es cómo programar cuando tienes varios hilos haciendo cosas a la vez. Pero generar varios hilos vais a ver que es bastante fácil. Vale, vamos a escribir código entonces. Partid una clase en blanco, escribidla conmigo si queréis, en cualquier paquete, yo lo he hecho en el paquete este de hilos. Una clase de prueba, simplemente vamos a probar cositas para ver cómo funcionan esto de los hilos. Me hago un método principal. Y me voy a hacer otro método que simplemente visualice un carácter en pantalla. Porque así vamos a entender que los hilos no son el código, sino quien ejecuta ese código. Porque al principio cuando empiezas con los hilos parece como el main es un hilo, swing es otro hilo, por ahí vas a escribir otro que es un run, que es otro hilo. Y parece que tendremos a pensar que el hilo es el código. Pero el hilo no es el código, el hilo es quien ejecuta ese código. Entonces de hecho lo voy a ejemplificar haciendo un método, este visualización de carácter, al que vamos a llamar desde el hilo principal. Pero vamos a ver que a ese mismo método también le vamos a poder llamar desde otros hilos. O sea, un hilo no es un código, un hilo es quien ejecuta el código. Entonces puede ocurrir que haya un mismo código que sea ejecutado por varios hilos, que sea ejecutado a la vez o en distintos momentos por distintos lujos de ejecución. Distintas CPUs, podéis pensar en el concepto de hilo como la CPU que ejecuta, la unidad central de proceso que ejecuta. Entonces siempre te voy a sacar caracteres a consola. Esto es un programita de prueba que simplemente coge un carácter, le vamos a pasar un carácter, lo visualizo a consola. Lo voy a sacar porque vamos a llenar la consola de caracteres, lo voy a sacar sin saltos de línea al final. O sea, le quito el println, print simplemente, el print visualiza lo que le pases, pero no saca un salto de línea final. Bueno, comento así, luego lo cambiaremos un poquito, porque se nos va a llenar la consola y luego cambiaremos para que se llene un poco más. Entonces, vamos a probar primero solo un hilo. Y voy a llamar repetidas veces, vamos a empezar con un while true, y luego a lo mejor lo cortamos en algún momento temporal, ¿no? Para que no esté todo el rato ejecutándose, hacemos un bucle que simplemente ya me habéis su carácter. Y cualquier carácter me vale, por ejemplo desde el main vamos a pasar el carácter guión. O sea, lo que quiero es que el main, en su hilo, se pase la vida escribiendo guiones en consola. Si ejecutamos esto, pues obviamente lo que va a pasar es que la consola se me va a llenar de guiones. También lo que os decía de visual carácter es que como vamos a escribir un montón de guiones en consola, y se nos va a llenar una línea de caracteres, lo que voy a hacer a lo mejor es modificar ese visual carácter para que de vez en cuando me vaya haciendo saltos del hilo, ¿vale? Pues ahora no sé si es que tengo el equis un poco todavía dormido. Voy a probar antes de sacar un inicio, por ejemplo aquí. Vale, como estamos haciendo, yo creo que es por los saltos de línea, vamos a poner saltos de línea de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, cada 100 caracteres, voy a hacer un contador simplemente que cuente el número de caracteres y que cada 100 caracteres haga un salto de línea, porque está como llenándose la línea y no lo acaba de visualizar. Entonces añadimos un atributo que simplemente cuente caracteres. Cada vez que visualizamos un carácter, añadimos uno a ese atributo. Y cada 100, por ejemplo, aquí me da igual el número. Hacemos un salto de línea, ¿vale? Vale, y además lo ponemos a hacer otra vez. Bueno, y ahora cuando hacemos los saltos de línea, ya la consola de Clips, en realidad lo que estaba haciendo la consola de Clips era visualizar toda una línea y esperar al salto de línea. Por eso no nos acaba de sacar nada. Ahora que ya estamos sacando saltos de línea, veis que nos está sacando líneas de 100 guiones. Nos he hecho un contador simplemente que sube uno cada vez que haya un nuevo carácter. De manera que cuando ya hemos visualizado 100, salte la línea y vuelva a empezar. Contra de la diferencia de 0. Y ahora nuestro programa pues está aplicado al pobre simplemente sacando guiones en pantalla. Como os digo, no se trata de hacer nada con sentido, sino de entender con un ejemplito cómo funcionan los hilos. Vale, entonces tenemos un único hilo de ejecución que es nuestro main. Y ese hilo de ejecución está haciendo un trabajo que de momento dura forever. Y que es sacar un montón de guiones de pantalla. Pierna y cada línea. Si queremos que no dure forever, ese while true que he puesto, lo único que tenemos que hacer es marcar una condición de finalización. El main, pues es lo que nosotros queramos que sea. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que sea una condición temporal. Imaginaos que queremos hacer que saque guiones durante 10 segundos. ¿Cómo lo haríais? Cambiamos el while, ¿no? Esta condición que es la que acabe el while, podemos hacer que en lugar de ser que no acabe nunca, que acabe cuando hayan pasado 10 segundos. Y contar 10 segundos es tan fácil como hacer marcas de tiempo. Es decir, ¿qué marca de tiempo es ahora? Pues voy haciendo el bucle y cuando hayan pasado 10 segundos desde la marca de tiempo inicial, me paro, por ejemplo, ¿no? Entonces las marcas de tiempo se pueden hacer de varias maneras en Java. Una manera es llamar a la rutina system.currentTimeMilis, que devuelve un long, que es el timestamp, la marca de tiempo, del momento actual en milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Lo comentamos con la clase date. Pues si guardo eso, obviamente va a ir cambiando según el programa se ejecute, pues yo que sé tiempo inicial. Entonces ahora sí, no queremos que esté ejecutándose forever, sino que solo se ejecute durante 10 segundos. Pues simplemente hago que esto se ejecute mientras el tiempo de inicio sea más 10 segundos, por ejemplo, más 10.000. Son milisegundos, ¿vale? 10.000 son 10 segundos. Mientras este tiempo sea menor, mayor, perdón, que el tiempo actual. O sea, cuando el tiempo actual ya sea posterior al tiempo de inicio, más 10 milisegundos, más 10 milisegundos. Mientras sea mayor va a seguir ejecutando, eso voy a volver a lanzarlo. De nuevo salen las líneas de guiones y al cabo de 10 segundos el programa se separará. O sea, tenemos un hilo que se está ejecutando, que se va a estar ejecutando durante 10 segundos. Y al cabo de 10 segundos el hilo se para y acordaos que Java se para porque todos sus hilos se paran. Como ahora solo hay un hilo, Java se para cuando se para el hilo. Que es lo que hemos hecho durante todo el semestre hasta que empezamos a ver las líneas. Bueno, entonces tenemos un hilo que es el main ejecutando un código. No hay nada nuevo aquí, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es añadirlo así para entender cómo funciona el tema de la formación concurrente. La formación en paralelo que significa los hilos. ¿Podemos añadir a Swing a esta ecuación? Sí, simplemente es crear una ventana y hacer que esa ventana haga cosas. Pues voy a sacar una ventana y voy a hacer que esa ventana también utilice el mismo método que estoy haciendo para sacar caracteres a pantalla. ¿Vale? La diferencia con el hilo de Swing con el main es que así como el main lo programamos nosotros, el hilo de Swing no lo programamos nosotros. Si queremos que el hilo de Swing haga algo, tenemos que hacer algo desde los eventos de las ventanas. Entonces, por ejemplo, voy a programar un evento en una ventanita que me visualice caracteres en pantalla cuando muevo el ratón por la ventana. ¿Vale? Voy a sacar una pequeña ventana y voy a hacer que cuando muevo el ratón por la ventana le saque caracteres aquí con el mismo método con el que saco caracteres es el main. O sea, vamos a hacer que los dos hilos converjan en un mismo método. Los dos se dediquen a sacar caracteres. ¿Dónde hago lo de la ventana? Si lo hiciera aquí, esto es después del while. Luego ya lo haría, digamos, que funcionaría independientes. Luego, si quiero que los dos hilos funcionen en paralelo, lo que puedo hacer es crearlo antes del while. O sea, aquí tengo un hilo main. Aquí es el momento de lanzar un segundo hilo. El hecho de que los hilos ocurran en paralelo o no, depende de cuando los lances. Si los lanzas al final, pues se acaba tu hilo y a la vez lanza el swing. O sea, si lo hiciera después del while, no los tendría ejecutándose a la vez, porque primero se ha hecho el main y cuando acaba el main, llama a las ventanas. Pero si lo hagas antes del while, lo que vamos a conseguir es que en el momento en el que visualice la ventana, tenga dos hilos en concurrente. Esos hilos ejecutándose a la vez. El de swing por un lado y mi main por otro. Esto lo hemos visto estos días y hemos visto que no da ningún problema y tampoco tiene por qué dar problemas ahora. Simplemente voy a llamar vuestra atención sobre cómo los hilos pueden interactuar sobre un mismo dato, o en este caso sobre un mismo elemento de salida como es la consola. Entonces, para sacar un segundo hilo de swing, pues creamos una ventana. Voy a hacer una ventana súper sencilla, un JFrame. Importamos JFrame. Le damos un poquito de mínima configuración. Es el Default Close Operation. Con nuestro famoso Dispose on Close. Y para verla un poquito, pues le damos un poco de tamaño y una posición. Yo, lo de siempre, voy a ponerlo en una posición que lo vea directamente en mi pantalla. Vosotros haced una posición ahí, pues 100,100. Alguna que veáis en vuestra pantalla. No pongáis la 2000 que entonces os va a ir a la derecha. Y un poquito de tamaño. Me da igual el tamaño. 400, 300. Voy a poner un poco más a la derecha para que no me tape el código. Supongo que por ahí me irá bien. De momento no tenemos dos hilos. De hecho, si volvéis a ejecutar, solo está el hilo main ejecutándose. Porque lo único que hemos hecho es crear un objeto que es un JFrame. Y ese objeto todavía no está visibilizándose. Y luego el hilo de swing todavía no se ha despertado. El hilo de swing se despierta cuando haces el primer set visible a true de una ventana creada. Entonces, esto de vista funciona igual que antes. Se ha funcionado 10 segundos y ha sacado un montón de guiones a pantalla. Para que se despierta el hilo de swing le tengo que hacer a la ventana set visible a true. Pero este despertar de swing simplemente lanza el hilo. Lo que vamos a presenciar es que a la vez que sacamos los guiones hay una ventana en funcionamiento. Lo que hemos hecho estos días. De momento nada nuevo. Ventana en funcionamiento y a la vez están saliendo los guiones. Si muevo la ventana, la ventana se mueve. Luego swing está haciendo su trabajo. Porque si no estuviera haciendo su trabajo, esa ventana dejaría de verse. Digamos, o si hiciera una redimensión, pues esta redimensión no funcionaría correctamente. Lo vamos a ver luego. Si swing no estuviera haciendo su trabajo. Lo está haciendo a la vez que mi main está haciendo el suyo. O sea, los dos hilos están funcionando en paralelo. Como han pasado 10 segundos, el main se ha acabado. Pero Java no se ha acabado. ¿Por qué? Porque Java se acaba cuando todos los hilos se acaban. Entonces, hay un hilo que se ha acabado que es el main. El otro hilo que es el swing no se ha acabado. Este hilo de swing, como os digo, no lo escribimos nosotros. Simplemente lo lanzamos con el set visible. ¿Cuándo se acaba Java? Cuando los dos hilos se acaban. Es decir, cuando cierre la ventana. Porque swing también tiene su lógica. Lo hemos visto. Que es que se acaba automáticamente el hilo de swing en cuanto no hay ventanas que visualizar. En cuanto hacemos el dispose sobre la última ventana bíblica. En cuanto matamos todas las ventanas. Ya hemos matado todas las ventanas. Porque al hacer el cierre se ha hecho un dispose en la ventana. Por eso hemos puesto la configuración del dispose en close. Nuestro programa ya se ha acabado. Ni está el main ni está el swing ejecutado. Hemos hecho un programa que hemos hecho más veces. Pero nos estamos dando cuenta que a la vez han estado dos hilos ejecutados. Vamos a hacer ahora que los dos hilos se peguen un poco por un recurso. El recurso es la consola. Entonces voy a hacer que a la vez que el main está sacando guiones. También swing saca guiones en la consola. O guiones u otro carácter. Voy a hacer otro carácter distinto para diferenciarlo. Claro, swing responde a eventos. Entonces vamos a programar un evento. Antes del set visible a true. Aquí por ejemplo. Voy a hacer que esa ventana tenga un evento de ratón. Uno de los eventos que más eventos puede generar es un evento de movimiento de ratón. Entonces lo que hago es el panel principal de la ventana que es getContentPaint. Le voy a añadir un addMouseListener. Pero no un mouse sino mouseMotionListener. Porque el evento de movimiento de ratón, si pasas el ratón por encima, va a generar un montón de eventos cuando estés moviéndote. Lo que quiero es que nos demos cuenta, que prestemos atención a cómo ocurren a la vez los dos hilos. MouseMotionListener. Estamos haciendo el esquema habitual de crear un escuchador con una clase interna anónima que implementa el interfaz mouseMotionListener en este caso. Y cualquiera de los eventos me vale, pero como uno es con clic y otro sin clic, voy a hacerlo sin clic. Aquí, cuando el ratón se mueva, voy a hacer que también se saque un carácter a la ventana. Entonces aquí voy a llamar al mismo método al que está llamando el main, que es este mismo carácter. Y como os decía, lo voy a hacer con otro carácter distinto para poderlos diferenciar. Por ejemplo, una M de ratón, de mouse. Entonces, en la medida en la que lance eventos swing, si mientras main está haciendo cosas, yo muevo el ratón por aquí, ¿veis que aparecen M's arbitrarias entre los guiones? ¿Por qué aparecen tan pocas M's? Porque nuestro main está a saco. No tiene otra cosa que hacer que sacar guioncitos, luego está sacando muchos. Y las M's van al ritmo al que vaya el ratón, que son unas pocas por segundo. Sin embargo, en cuanto han pasado los 10 segundos y nuestro main se ha acabado, han dejado aparecer guiones y ahora ya sí, solo aparecen M's. ¿Veis? Tengo dos hilos que están ejecutándose a la vez. Y como decía, el hilo no es el código. O sea, esto no es un hilo y su carácter. Y su carácter es un código disponible para el hilo que lo ejecute. A veces lo ha ejecutado el main y ha salido un guión. A veces lo ha ejecutado el swing y ha salido una M. ¿Cómo se ha relacionado uno con el otro? Pues cada uno cuando llega. Cuando llega main y ejecuta, saca un guión. Cuando llega swing y ejecuta, saca una M. Pero esas cosas están ocurriendo a la vez. ¿Sí? De hecho, esto que estamos haciendo ahora con la consola es una de las cosas que suele generar problemas con hilos. Porque pueden a la vez varios hilos estar accediendo al mismo recurso. O sea, el recurso o los datos tampoco es el libro. El hilo no son sus datos. El libro es el código que utiliza algunos datos. Pero varios hilos pueden utilizar los mismos datos. Por ejemplo, aquí estamos en dos hilos distintos, utilizando la misma consola. Al igual que estoy utilizando la misma consola, podríamos utilizar el mismo ArrayList. ¿Vale? O sea, podríamos utilizar la misma variable. De hecho, los dos, al llamar a mi su carácter, los dos están modificando en un Cards. ¿Vale? Luego los dos están utilizando, en distintos momentos, los dos están utilizando el número de caracteres y sumando uno a ese 100. ¿Veis que aquí tengo un mogollón, si voy hacia arriba en la consola, tengo un mogollón de líneas, todas de 100 caracteres. En las que se han ido sucediendo algunas M, se han ido moviendo el ratón. Quería ver si me había pasado en algún caso esto que estáis viendo aquí. ¿Veis esa M que hay ahí perdidita? Según lo hayáis hecho vosotros, a lo mejor os pasa, a lo mejor no. O sea, normalmente veremos líneas de 100 caracteres. Bastante estructuradas con M entre guiones. Pero en algún momento podemos llegar a ver algo así. Y aprovecho que sí que me ha pasado, esto es un poco casual, ¿eh? Porque depende de cómo ocurran, de en qué momento pase la interacción entre un y un y otro. Pero ya que me ha pasado a lo que veis. ¿Qué les ha pasado aquí? Vamos a ir a una línea con 101 caracteres. No habíamos dicho que cuando sume 100, sale un asalto de línea. ¿Qué os parece que puede haber pasado aquí? Que me ha pasado casualmente en un momento. Luego provocaremos que esto nos pase con más frecuencia, ¿eh? Porque ahora, digamos que hay un hilo que está usando a saco la consola. O sea, los pasamos miles de veces por segundo. Y hay otro hilo que está utilizando la consola más humildemente, que es el de swing. Entonces, me ha coincidido que en un momento ha pasado esto. ¿Veis algo en este código que pueda justificar que se hayan llegado a sacar más de 100 caracteres? Cuando normalmente, en cuanto salto 100, hago el salto de línea. Y eso además, fijaos que hay otra cosa aquí peculiar. Y es que hay dos saltos de línea. Es como, estoy a la cabeza. ¿Qué puede haber pasado aquí? Pues ha pasado algo que pasa con hilos. Y es que el hilo no es el código. Luego los dos hilos pueden ejecutar el mismo código. Y no sabemos en qué orden, en qué momento y cómo va a mezclarse la ejecución de los dos hilos del mismo código. O sea, hay momentos en los que a la vez está el main ejecutando esto y swing ejecutando esto mismo. Y esto está ahí un poquito en la cabeza, porque hasta ahora como que tenemos muy claro que el código solo ejecuta alguien en un momento y es todo secuencial. Bueno, pues esta línea no es alguien en secuencial. Son dos alguienes, cada uno de ellos en secuencial. Entonces, imaginaos lo que pasa de aquí. Está el main ejecutando esto, y mientras esté el main ejecutando esto, también está swing ejecutando esto. Entonces ocurre que están los dos coincidiendo en el mismo código, y eso no es problema, porque pueden dos hilos a la vez estar ejecutando el mismo código. Lo que pasa es que cada uno está en el punto. A la vez puede estar swing ejecutando esto, mientras el main está ejecutando esto. No es problema, porque el código no es el hilo, ¿vale? O sea, es como si me dices, jo, pero... En la vida real el código sí es el hilo. No, en la vida real tampoco. Yo te digo, hace una receta de cocina. Y dices, vale, el código es la receta. ¿Quién la hace? Un cocinero. Tú. Vale, si otra persona tiene la misma receta, ¿no puede estar haciendo a la vez la misma receta de cocina? Pues el código es una receta. Vale, dos hilos están haciendo lo mismo a la vez. Pero perfectamente pueden estar ejecutando el mismo código. Hasta estar ejecutando la misma sentencia. No sabemos, porque no tenemos control tan fino como para saber cada hilo qué cosa está ejecutando en cada momento. ¿Qué nos ha pasado? Como hemos tenido tan mala suerte, que a la vez los dos hilos han entrado por aquí. Los dos hilos han entrado en el if. Justo el if se ha cumplido a la vez para los dos. De manera que a la vez los dos han entrado en el if donde no debería haber entrado más que uno. Y entonces han llegado a escribir 100 en caracteres. Y como los dos han entrado a la vez en el if, los dos han hecho a la vez el println. Y por eso hay dos saltos en el if. ¿Veis? Como hemos tenido mala suerte. Pero esto pasa con los hilos. Porque cuando hay dos hilos ejecutándose a la vez, perdemos el control de en qué momento cada uno está ejecutando qué cosa. Y depende de la coincidencia o depende de la frecuencia, esto acabará pasando. Si lo hacemos muchas veces, este tipo de problemas acabará pasando. Ahora no es un problema, ¿vale? Es un problema menor. Porque es como, bueno, sale a la consola, salen 101 caracteres. Pero imaginaos que no fuera correcto o que tuviéramos un problema. Porque esto no es igual que una consola. Es un dispositivo electrónico. Estamos sacando información a ese dispositivo. Y el dispositivo casca si le sacas más de 100 caracteres por línea. Entonces tendríamos un problema. O sea, depende de lo que estemos haciendo con esto. Obviamente lo estamos jugando con la consola. Pero esto sí que en algún momento puede ser un problema. Y esto es un poco la problemática con los hilos. En cuanto tienes varios lanzados haciendo cosas, es mucho más difícil prever en qué momento eso pueden chocar entre ellos. Yo siempre pongo el ejemplo del baño. O sea, un ejemplo muy claro de los hilos y los problemas de interferencia entre hilos son los baños públicos. No tú tienes un solo baño y tienes cinco personas que quieren ir al baño. Pues tienes una interferencia entre hilos. Si todos pudieran entrar a la vez en el baño, tendríamos un problema. Entonces lo que hacemos es gestionar eso con una cola. La cola en el baño, ¿qué significa? Hasta que el primero no ejecuta el baño, el segundo no entra. Pero esto aquí todavía no lo hemos hecho. Y aquí lo que está pasando es que dos hilos están entrando en el baño a la vez. O sea, en el mundo real tenemos maneras de cuando hay una interferencia, gestionar esa interferencia. A veces mejor, a veces peor. O es el típico cruce en el que los dos coches a la vez se les pone el semáforo en verde. Tienes un cruce y a la vez el semáforo se estropea y se pone en verde para dos carriles que intersectan. Pues entonces lo más probable es que ocurra un choque, salvo que los conductores sean hábiles y se den cuenta y entonces dejen pasar aunque el semáforo esté en verde. ¿Sí? Pues esto mismo es lo que nos está pasando aquí. Tenemos un semáforo que está en verde. Cada vez hay varios hilos que están en verde. ¿Se entiende? Esto no voy a profundizar en ello, ¿vale? Esto es la problemática de los hilos. Es que cuando dos o más hilos utilizan a la vez el mismo recurso, no sabemos muy bien, no podemos prever en qué momento van a llegar. Y por lo tanto puede ser que el código que hasta este momento no es funcionaba bien porque solo lo ejecutaba un hilo, pase a funcionar mal porque lo están ejecutando. No pase a tener problemas en algún momento o a dar problemas en algún momento porque lo están ejecutando. ¿Vale? ¿Se entiende? Esto es importante. El código no es el hilo. El hilo es quien ejecuta el código y por tanto varios hilos pueden ejecutar el mismo código. Lo que no sabemos es si van a ser a la vez o no y dependemos un poco de la casualidad. Porque esto es pura casualidad, chicos. O sea, va a ocurrir siempre que siempre muevas el ratón, va a pasar esto de la 101, ¿no? Va a tener susto. No tienes la mala suerte que el carácter 100 de la consola lo está escribiendo en el mail y en ese mismo momento ocurre un evento de ratón y viene a escribir otra M justo que se mezcla con el carácter 100 de la consola, que también es la M. Entonces hay un 101 que es los dos códigos que están dentro de aquí y que han coincidido en el 101. Así que por eso ha pasado que los dos han hecho un salto de aquí. ¿Duda con esto? ¿Se entiende? Sobre todo tenemos con la idea de que la ejecución de varios hilos puede generarnos problemas en algún momento cuando compiten por recursos públicos. Cuando los dos modifican una única variable, cuando los dos guardan un mismo dato, un mismo fichero o una misma consola, cuando los dos acceden a la vez a una información. Porque puede ser que incluso uno modifique, el otro lo quiera leer, entonces que él es lo que ha modificado el otro o lo que había antes, ¿no? Este problema de acceso concurrente es lo que más dificulta la programación multihilo. O sea, en general siempre es mucho más fácil hacer una programación monohilo que una programación multihilo. Porque en la programación monohilo nunca nos tendríamos que preocupar de esto. Este código sería correcto y nunca tendríamos que darle más vueltas. Luego os cuento cómo solucionar este problema. Si es un problema, es muy fácil de solucionar, pero luego os lo cuento. Primero vamos a seguir avanzando con nuestros propios hilos. Entonces ya hemos visto que podemos, además del hilo main, llamar a Swift para que Swift se ejecute y entonces tenemos dos hilos. Pero imaginaos que queremos que haya más flujos de ejecución, luego veremos algún motivo de por qué. ¿Podemos hacer que haya flujos nuevos de ejecución? La respuesta es sí y además es bastante fácil. Hay una clase en Java cuyo objetivo es crear nuevos hilos de ejecución. Aparte del main, aparte de swing. Siempre que necesitemos un nuevo flujo de ejecución, por la razón que sea, va a ser muy fácil crearlo. Entonces vamos a usar este mismo ejemplo para además de swing y además del main, o sea, aquí tengo un segundo hilo que es el swing, pues vamos a lanzar un tercer hilo y un cuarto y lo que queramos, ¿vale? O sea, digamos que este es mi segundo hilo, el de swing. Pues vamos a hacer un tercer hilo y ahora lo vamos a crear nosotros. La clase que se utiliza en Java para crear hilos es la clase thread. Y también lo vamos a hacer antes de while, pues para que a la vez estén funcionando los tres hilos. Pero lo podríamos hacer en cualquier momento, ¿vale? Eso vamos a elegir en qué momento queremos que ese hilo nuevo se cree y en qué momento queremos que ese nuevo hilo se da. Pues lo voy a hacer antes para que a la vez estén los tres pegándose por la consola, para ver qué pasa con nuestra pobre consola. Vale, os decía que va a ser muy fácil porque simplemente hay que crear un objeto de la clase thread. Entonces yo simplemente hago thread, hilo. Bueno, hay que crear un objeto, new thread. Y con esto he creado un objeto de tipo hilo. Esto, igual que cuando creo una ventana, el hecho de crear la ventana no lanza un hilo, que cree un objeto de tipo thread no lanza un hilo. ¿Vale? Prepara un hilo. Para que el hilo se ejecute, tengo que hacer hilo.start. O sea, esto es quien hace la magia. ¿Vale? Y ese nuevo hilo que se empieza a ejecutar cuando hago un start, ¿qué código ejecuta? Ejecuta el método run, podría ser el mail, ¿vale? Pero, ya vas a decir lo que sea el mail. Ejecuta el método run del hilo de la clase que hayamos creado. De la clase thread. Pasa que la clase thread por defecto tiene un método run que está vacío. Con lo cual, si hacemos eso no va a pasar nada. O sea, va un tercer hilo que se ejecute, que ejecute un run, y como ese run está vacío, se va a parar inmediatamente. O sea, va a lanzarse y a parar. Entonces vamos a crear un objeto de la clase thread, o un objeto heredado de la clase thread, que sí que tenga un run con código. Y, como ya sabemos, crear clases internas anónimas, lo podemos hacer aquí directamente. En vez de crear un objeto de la clase thread, creamos un objeto heredado de la clase thread, que os acordáis que se hace con esta sintaxis. Ese es un objeto de una clase interna anónima que hereda la clase thread, y en ese objeto podemos redefinir el método run. Si ponemos run y control espacio, el clip se nos saca ahí la plantilla. Y es tan fácil como un public void run que no recibe ningún parámetro. Puede ser muy parecido al main, pero es incluso más sencillo. El main recibe un parámetro de strings, una raíz de strings que normalmente utilizamos. Bueno, pues el run ni siquiera recibe eso. El run es como el main de los hijos. ¿Vale? Entonces, esto ahora ya sí es un hilo que tiene un código que podemos escribir, ahora lo escribo, que es el código que se lanza en cuanto hacemos el start. Pero acordaos que si no hacemos el start no pasa nada. La magia la genera el start. ¿Qué magia genera el start? Se crea un nuevo hilo de ejecución, y ese hilo se pone a ejecutar como loco, bueno, se pone a ejecutar a todo ritmo que pueda, el código que hay en el método run. Entonces voy a hacer un método run parecido al que hemos hecho en el main, para que también estén los dos sacando cosas a consola. Podría hacer otra cosa, ¿eh? Porque cuando ya tienes hilos, cada hilo puede hacer lo que te dé la gana. Lo que voy a hacer ahora para ver lo que pase, o para entender un poquito mejor esto, voy a hacer que esto haga un poco lo mismo que estamos haciendo aquí. De hecho, hasta me puedo copiar el código. Te copias este tiempo ini, te lo copias ahí, pero en lugar de un guión, vamos a hacer un hilo. O sea, creo un nuevo objeto de tipo thread, le doy código al método run de ese tipo thread, acordaos que si solo instancio la clase, el run está vacío, luego para darle un run con código, tengo que crear una clase hija, que lo he hecho ahora, en este caso anónima, pero podría no ser anónima, podríais tener una clase aquí en mi thread, stands thread, poner el método run. O sea, podéis poner una clase con nombre, puede ser una clase interna, puede ser una clase externa, da igual. Estamos viendo que esto de las clases internas no solo vale para ventanas, vale para otras cosas, como por ejemplo, este hilo que estoy creando, pero también podría ser una clase externa y funcionaría igual. No penséis que esto tiene que ver con clases internas, o con clases anónimas. Es una manera de programar, que nos viene bien en este caso, igual que nos ha venido bien con los esponsadores. ¿Qué creéis que va a pasar? En cuanto no hace el programa, pues el main va a estar sacando guiones, la ventana va a estar sacando M, según movamos el ratón, pero eso va a sumar un tercer invitado a la fiesta, nuestro hilo, y el hilo va a estar sacando H. Entonces, ¿creéis que va a haber algún orden, alguna pauta en las H, en los guiones y en las M? Bueno, en las M está claro, cuando hay eventos, ¿no? En las H y en los guiones. Cuando se ejecutan dos hilos, perdemos el control de qué se ejecutan, de cuánto tiempo se ejecuta cada uno, y de cómo se interaccionan entre sí, ¿vale? Y vamos a ver que perdemos el control en la consola. Ese es el mogollón que está ocurriendo. ¿Alguna pauta? Lo típico es que si llamas a un parapsicólogo, a lo mejor te encuentras una, ¿vale? Pero no la hay. Esto es pura arbitrariedad. De hecho, si lo ejecutáis tres veces, os va a sacar consolas completamente distintas a las tres veces. Entonces, la pauta de cómo ha coincidido que tu sistema operativo, y en particular el sistema de ejecución de Java, está distribuyendo time slots, pequeños slots de tiempo, a los hilos. Aquí veis que no hay dos CPUs ejecutando esto. Porque si hubiera dos CPUs ejecutando esto, más o menos, habría guion H, guion H, guion H. ¿No? Porque más o menos cargaría, en el mismo tiempo, en ejecutar cada una de las sentencias, hemos copiado el código. Luego, no tiene mucha lógica que no salga más o menos un guion H, un guion H. ¿Qué está pasando? Que la máquina virtual de Java está dándole trocitos de tiempo al hilo, y entonces salen Hs. Lo para, le da trocito de tiempo al main, entonces salen guiones. Lo para, le da otro trocito de tiempo al H, lo da otro trocito de tiempo al swing, y no he hecho la M, pero si a la vez que esto, movemos el ratón, voy a volverlo a ejecutar. Pues arbitrariamente, también por ahí en medio, nos aparecerán unas poquitas M. Obviamente se ve muy poco, porque con tantas Hs y con tantas guiones, las Ms casi pasan desapercibidas, pero las hay. Y al final, cuando los dos hilos paran, fijaros que más o menos paran a la vez, porque más o menos empiezan a la vez. Es un más o menos, puede haber nanosegundos de diferencia, y esos nanosegundos pueden hacer, por ejemplo, que al final se hubieran salido Hs, pero de hecho al final ha salido un guión. Luego el último guión que ha parado, es el main, pero por pelos. O sea, más o menos están contando minisegundos, en el momento en el que lleguen a los 10 minisegundos, como los dos han empezado a la vez, porque aunque ponemos el código aquí, en esa secuencia, justo primero, se lanza un poquito antes el hilo con el start, pero eso tarda su tiempo, en digamos, hacer que las cosas funcionen, esa magia tarda un poquito en ocurrir, y el main que ya estaba ocurriendo, pues ejecuta eso. Entonces, el cuando acabe, de hecho, lo que os he dicho antes, si esperáis a que es lo último que pase, si es un H o un guión, pues a veces será un H, a veces será un guión. O sea, depende de la suerte que tengas en cómo se estén ejecutando en nanosegundos esos hilos, y quien justo mire antes la comparación entre su tiempo y el tiempo de inicio, y verá que ya han pasado 10 segundos, y se acabará antes. Pero pura coincidencia. Cuando los dos han acabado, entonces sí que se ven las hilos, ¿no? Entonces sí que nuestro... O sea, Switch ahora es el único hilo vivo, por lo tanto, el único que está sacando cosas a consola ya es Sync. Digamos que se queda solo. Los otros dos han acabado, pero claro, he puesto condiciones de terminación que podrían ser otras, ¿vale? Este podría durar 5 segundos y este 10, o uno podría durar forever, o uno podría durar hasta que la ventana se cierre. O sea, aquí ya depende de lo que queramos hacer, podemos hacer que los hilos paren cuando nosotros queramos. Cuando para un hilo, cuando se acaba de ejecutar su hilo. Igual que cuando para el main, cuando se acaba de ejecutar el main. Entonces, el main para aquí, el hilo para aquí, en el final del main. ¿Cuándo es eso? La condición de finalización que te ya has puesto. Como he puesto la misma, los dos están acabando en 10 segundos aproximadamente. Pero como os digo, si queréis que el hilo acabe un poco más tarde, pues le ponéis aquí 12.000 y el hilo durará 2 segundos más. Vamos a verlo. El main. Se están ejecutando ya cachos. Véis que Java está asignando tiempos a uno y a otro, a uno y a otro, a uno y a otro, a veces salen 5 h, a veces salen 20, a veces salen 5 h, a veces salen 5 h. ¿Veis? Y durante 2 segundos al final solo hay h. Porque el hilo ahora sí dura un poquito más que el main. Y después de que hay h, pues ya no hay más. Salvo que movamos el ratón por encima de la ventana y entonces Swin, que sí que sigue vivo, sacará las h. O sea, los hilos son flujos de ejecución que podemos crear arbitrariamente, que podemos crear libremente en estos programas y podemos lanzar también libremente en estos programas. En el momento en que nos interese que algo se ejecute, podemos crear y lanzar un hilo. Y ese hilo se va a ejecutar hasta que acabe. Hasta que acabe es, también tendremos que preocuparnos de programar las condiciones de finalización. Igual que nos preocupamos cuando acaba un main porque hay un while que tiene una variable lógica o tiene una condición como en este caso, pues esa misma preocupación la tendremos que tener en el run. Porque si no acaba el run, no acaba el programa. Vamos a verlo. Voy a hacer este que sea un while true. Ejecuto, salen los hilos, eventualmente se acaba el de consola y dejan de salir guiones, por aquí seguirán saliendo emes, pero si cierro la ventana, mi main se ha acabado, mi ventana se ha acabado y por tanto swing se ha acabado, pero el hilo no se ha acabado. Ahí sí lo se ha acabado. Y seguirá forever. ¿Vale? Lo que pasa es que esto ya es tener un cambio de pensamiento. El programa no solo no se acaba cuando acaba el main, no solo no se acaba cuando acaba swing, se acaba cuando acaban todos sus hilos. El main, swing y todos los demás que hayamos creado. Esto será una cosa que voy a tener en cuenta, porque cuando creamos hilos es muy fácil olvidarse de esto y dejar a algún hilo funcionando. Bueno, pues si el hilo se queda funcionando, tu programa sigue funcionando. La tarea sigue activa y tu gestor de tareas estará ahí loco con la tarea hasta que llegue a alguien y la mate explícitamente. O sea, tendrás que abrir el gestor de tareas como cuando se te juega un rango, ¿vale? Y no has que ir a ser gestor de tareas y matarlo. Pues ahora, fijaos que ya no tenemos control sobre esto, en el team sí lo podemos hacer cuando tenemos este punto rojo. es básicamente lo que hace matar mal educadamente a nuestros hilos. Acaba el rango. Pues eso mismo lo tendríais que hacer todos los sistemas operativos tienen un gestor de tareas. Tendríais que abrir el gestor de tareas, buscar dónde está la tarea correspondiente a vuestro Java, ¿no? Yo supongo que será esta que tengo por aquí y aquí explícitamente botón derecho finalizar tarea. Que es lo mismo básicamente que hacemos cuando pulsamos el botón rojo en Eclipse. Finalizamos la tarea Java que se está ejecutando en ese lado. Bueno, aleja con esto hay que controlar la finalización de los hilos. O sea, cuidado con el peligro de que un hilo se quede ejecutándose porque tenemos la falsa sensación y es lógica porque venimos de un mundo en el que lo primero que hemos hecho es un main que en cuanto se acaba el main se acaba el programa pero no es así. Y luego aprendemos que en cuanto se acaba swing también se acaba el programa pero tampoco es así. El programa se acaba cuando acaban todos los hilos. Y si hemos lanzado hilos mucho cuidado en que los hilos se acaben. Y hay hilos, ojo, cuyo objetivo es no acabar. Por ejemplo, imaginaos que queréis un hilo para refrescar la fecha y la hora y los segundos. El típico hilo de cronómetro que te sale en una ventanita arriba a la derecha y te dice es la hora no sé qué y es 05-04 y te va cambiando cada segundo. Ese sería un hilo que posiblemente será un way true. Me está sacando la fecha y me está sacando 7 para que se haga la hora. Es una cosa que habitualmente se pueda hacer en un hilo. Pues ojo, porque cuando se cierre la ventana tendrás que hacer que ese hilo se acabe. No se va a acabar solo. O sea, tendrás que hacer que en vez de way true tenga un way con una variable booleana que, por ejemplo, cuando se cierre la ventana se ponga a force esa variable booleana. Pero ahí que explícitamente escribir código para que ese hilo se acabe. Aquí lo estoy haciendo con el tiempo. ¿Lo queréis hacer con la ventana? Pues cambiamos el código con la ventana y eso es tan fácil como añadir un atributo. Imaginaos, boolean ventana activa. En principio es false. Cuando la ventana se activa lo pongo aquí a true. Perdón, ventana activa. ¿Sí? Y puedo hacer, por ejemplo, que el hilo en vez de ser del tiempo o sea, cualquiera de las cosas vale, estoy haciendo pruebas pero para que veáis un poco posibilidades. Esto se ejecute este hilo mientras la ventana está activa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cuando la ventana se cierre que se ponga ventana activa. ¿Cómo sé cuando la ventana se cierra? Esto lo hemos visto hace poquito. ¿Qué evento le añado a la ventana para saber que la ventana se va a cerrar? Se está cerrando, se ha cerrado. Ese es un evento de ratón, teclado. ¿Quién gestionará la información de que la ventana se cierre? La ventana. Luego es un evento de ventana. Pensad un poco en la lógica de los eventos. Si hay un cambio de ratón es un mouse listener. Si hay un cambio de teclado es un t-listener. Si hay un cambio de ventana es un window listener. Window listener tiene mogollón de métodos entonces no nos va a ser muy cómodo. Ahí me salen los siete. Si en vez de eso hago el adapter acuérdense que el otro día comenté que cada clase listener tiene un adaptador que es una clase que implementa el escuchador. Tengo que importarla, ¿vale? Es una clase que implementa el escuchador pero que tiene todos los métodos vacíos. Es más cómodo en este caso porque en lugar de poner los siete métodos me quedo solo con el que me interesa y en este caso es closed. Todos los demás los puedes borrar. Esto no lo puedes hacer con el listener porque el listener te obliga a dar código a todos los métodos aunque sea vacío. Sin embargo al generar una clase sí que puedes dar código solo a los métodos que quieras cambiar. Entonces window answer es una clase que implementa el window listener con todos los métodos sin código. Pues generando esa clase puedo cambiar solo el window closed y ¿qué le digo en el window closed? Si quiero que mi hilo se cierre eso es ventana activa ¿sí? Puede ser una booleana como ser un entero como ser un atributo en otro sitio o un objeto que guarde el valor. O sea en algún sitio alguien tiene que tener información de la condición de cierre. Si mi condición de cierre es cuando se cierra la ventana pues algún objeto o algún dato tiene información de esa condición de cierre. En este caso estoy haciendo una booleana. Pues nada esa booleana que se ha puesto a tool justo antes de activar la ventana se pone a false cuando se cierra de manera que aquí va a ejecutarse esto y se va a estar ejecutando indefinidamente hasta que la ventana se cierre. Bueno, no. Realmente hasta que ventana activa sea false. Entonces ¿dónde pones ventana activa igual a false? donde quieras en el momento en el que quieras que el hilo se cierre. Esto lo voy a tener aquí. Durante 10 segundos se va a estar ejecutando mi hilo de mail que se ha acabado. El resto del tiempo se va a estar ejecutando el hilo thread que he creado el llamado hilo. También se está ejecutando swing y está poniendo ms por ahí en medio. Y el momento en el que cierre la ventana como el cierre de la ventana lleva ese evento de cambiar el valor de la variable lógica en ese momento también se acaba no solo swing sino se acaba también el hilo. Y va a buscar así nuestro cuadradito se ha quitado el rojo. Nuestro hilo tiene una condición de finalización que hemos utilizado para sincronizarlo de alguna forma con la ventana. La sincronización entre hilos no ocurre sola. Tú tienes los hilos ejecutándose. No vas a poder predecir en qué momento este hilo ejecuta esto y este hilo ejecuta esto. Cada uno está haciendo su trabajo y lo están haciendo de forma independiente. Los hilos siempre funcionan independientes. Queremos que dependan queremos que acaben dos a la vez tenemos que programarlo es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo que la finalización del hilo 3 de la variable hilo dependa de la finalización de swing o más particularmente del cierre de la ventana. Por eso el hilo se ha acabado a la vez que swing porque uno depende de lo que en tan actual lo han puesto a force en ese evento de window el propio evento de swing. ¿Quién ha lanzado esto? ¿Este código quién lo ejecuta? El hilo de swing. Todos los códigos de eventos este los ejecuta el hilo de swing. O sea, swing se encarga de ejecutar los eventos. Si queréis ver qué código está ejecutando cada hilo pues siempre lo que son eventos siempre lo ejecuta swing. Los runs los ejecuta el hilo que corresponde. En este caso este hilo es el que está ejecutando su run. Y los mains los ejecuta el hilo main. O sea, todo este hilo hasta aquí lo está ejecutando el hilo principal el hilo que siempre tiene que tener toda aplicación para lanzarse que es la clase principal con un método. ¿Se entiende? ¿Una duda? Sí. El programa de hilo como veis es muy fácil lo que es difícil es cuando ya los hilos empiezan a interactuar entre ellos. Tanto con el tema os he comentado dos de los temas clave aquí. ¿Qué pasa cuando dos hilos a la vez acceden al mismo recurso? Es lo que nos ha pasado antes con la línea 101 con el carácter 101. Por cierto, aquí como no está ejecutándose bastante rato a la vez y a saco tanto el hilo de swing como mi hilo bueno, la consola a veces pasa que si sacas muchas cosas como me está pasando ahora se pierde el buffer ¿vale? O sea, te borra los primeros caracteres. Entonces voy a parar el programa un poco antes por ejemplo cuando se cumplan 10 segundos más o menos incluso me paro así a la fuerza entonces veréis que aquí sí que ha ocurrido más veces este rollo de los 102 caracteres de los 101 caracteres es que la primera línea y a vosotros os pasará mirar vuestras consolas cosas diferentes ¿vale? aquí te saldrá una línea partida aquí te sale una con un carácter de más a veces puede haber dos saltos de línea nos ha pasado lo de antes pero es que ahora es mucho más probable que pase ¿por qué? porque hay dos hilos que sólo están haciendo sin parar llamadas a la visualización de carácter o sea, están haciendo todo el rato llamadas aquí que entre los dos justo haya dos que están ejecutando este mismo código ahora va a ser súper probable antes os he dicho es pura casualidad pero es que ahora ya no es casualidad y nos estamos jugando con la estadística ¿vale? ¿va a llegar a pasar eso de que llegue el carácter 100 y dos hilos a la vez que lleguen a su carácter 100? nos va a pasar sí o sí porque ahora hay dos hilos que están asados que se ejecutan este y que eso la hace en eso ¿vale? el hilo que tenéis entre la fuente el método run y este final del método run por eso ahora me están pasando muchas veces estas incongruencias de que se escriben más de 100 caracteres de que se salga una línea antes del carácter 100 porque depende de en qué momento hay un hilo que esté ejecutando este hilo y el otro que también se ejecuta este mismo hilo y depende de quién haya sumado antes esta variable porque esta variable ahí donde se ve tan sencilla como parece ahora mismo es un problema porque es un recurso compartido entre los dos hilos los dos hilos los tres también el de swing pero el swing en este caso menos problemático están sumando a la vez la misma variable y están comparando a la vez la misma variable y obviamente la variable no hay una para cada hilo es la misma variable para los dos hilos lo que os decía un hilo no son sus datos ¿vale? de hecho los hilos no tienen propiedad de datos los hilos ejecutan los datos modifican o consultan los datos que correspondan pero ¿qué está pasando? que a la vez los dos hilos están actuando sobre una sola variable y ellos lo que se están pegando es como si queréis cocinar dos personas en vuestra casa con la misma sartén y a la vez estéis con la misma sartén uno haciendo una tortilla y otro un huevo frito pues eso tiene un problema pues eso es lo que les está pasando estos dos pobresinos están a la vez cocinando con la misma sartén tienen una sartén que es un cars y a la vez están los dos sumándole uno echándole un huevo echándole otro moviendo el tenedor ¿no? cada uno está haciendo lo que puede con esa sartén y la sartén a veces pues se vuelve loca y pasa que este if no es que se vuelva loca es lógico lo que pasa es que no sabemos a nivel micro en qué momento cada uno está ejecutando cada cosa y según lo que pase y en qué momento lo ejecute pues según el momento además como hemos dicho antes que a cada uno le dan un tiempito y le quitan le dan un tiempito y le quitan según como pasan esos tiempos pues a veces te saldrán los caracteres y luego un salto de línea a veces te saldrán 102 o 103 si vais bajando hacia abajo ahí en vuestra consola veis que lo que pasa ahí a la derecha pues es un poco indefinido a veces serán hs y está pasando bastantes veces sigue siendo estadística o sea quiero decir muchas líneas salen bien porque en muchas líneas no coincide que a la vez el main está ejecutando esto y justo llega el hilo y está ejecutando también esto mismo en estas mismas líneas pero justo cuando pase eso y sea el número 100 es cuando nos da ese problema cuando sea el número 43 pues no mucho problema porque vale una suma uno otra suma otro vale ok os decía entonces los dos problemas de los hilos son el acceso a variables comunes o a datos comunes como es la consola como es el cache y la finalización entonces siempre que hagáis hilos hacéis estas dos preguntas ¿estoy accediendo a datos a los que también acceden a otros hilos? hay una fuente de posibles problemas ¿vale? porque si coincide que a la vez dos están haciendo lo mismo están modificando lo mismo esas modificaciones pueden ser incongruentes cuando la crisis es solo de consulta el problema es menor ¿vale? si a la vez estás cogiendo un dato y los dos hilos cogen el mismo dato pero solo lo cogen no hay problema porque el dato es el mismo es coherente el problema es cuando a la vez dos hilos quieren modificar el dato ahí es cuando aparecen las incoherencias y el otro es el problema de la finalización entonces preguntamos esas dos cosas ¿hay algún dato común entre los hilos? y preguntamos también ¿estoy haciendo que mis hilos se acaben? ¿cuándo se acaban? ¿en qué condiciones se acaban? ¿de qué depende que acaben? y preocuparos que en todo programa acaben todos los hilos si no vamos a tener un problema pues porque lo que os he dicho la tarea sigue activa aunque tu ventana ya ha desaparecido y por tanto no está valiendo para nada la tarea que haces ok pues esto realmente estos son los hilos a partir de aquí ya podríamos hacer de hecho hay asignaturas completas en algunas universidades de programación concurrente de hilos ¿vale? o sea se puede hacer una asignatura o dos asignaturas solo de hilos pero ya es como particularidades de cómo se programa de en qué casos interactúan de cómo interactúan o sea son variantes sobre esto que os estoy comentando ¿vale? pero en realidad lo fundamental es entender que podemos hacer un nuevo código que ese nuevo código le podemos asignar un hilo de ejecución independiente y que a partir de ahí todo empieza a funcionar en paralelo una cosita que en Java es interesante saber es que hay dos maneras de crear un hilo una es esta que hemos hecho aquí que es mi tercer hilo que es heredando la clase Thread la otra manera es implementando la interfaz Renable lo voy a hacer para que conozcáis un poco las dos y las podéis entender o elegirla como vosotros son equivalentes da igual hacerlo de una forma que de otra es un poco que es igual implementar WindowListener que heredar WindowAdapter pues esto mismo también con hilo se puede hacer de dos maneras entonces voy a lanzar un cuarto hilo y aprovechamos y le metemos en el mogollón pero de esta segunda forma bueno hay que implementar Runable entonces Runable es un interfaz vale es un interfaz que está en Java.lang así que no hay que importarlo que un Runable es como su nombre indica un ejecutable ¿no? un enable ejecutable bueno pues es un interfaz que solo tiene el método run y nos coincide ¿no? ahí va Thread ¿no es una clase que solo tiene el método run? sí pues Runable es un interfaz que solo tiene el método run o sea es lo mismo pero el interfaz en lugar de clase entonces por ejemplo bueno hilo 2 voy a llamar esto bueno ejecutable 2 más hilo 2 ahora veréis el porqué New Runable lo mismo que antes ¿eh? podemos hacerlo con una clase interna anónima como estoy haciendo aquí y escribo el método run control espacio ponéis ahí punto y coma se lo puede quitar o lo puedes hacer con una clase con nombre con una clase externa o sea no hace falta que esto sea en clases internas clases internas son un mecanismo de programación pero se puede usar o no utilizar depende de lo que en cada momento nos sea cómodo y aquí que le meto el código que quiero que el hilo después ejecute esto todavía no es un hilo esto solo es un objeto que implementa la interfaz Runable ¿vale? o sea que aquí puedo poner cualquier código en el método run de momento no sabemos quién lo va a ejecutar entonces para fastidiar voy a hacer el mismo código vamos a a que entre en la pelea un hilo más y aquí en vez de h o guión pues no sé poner el carácter que queráis un 2 que es el hilo 2 por ejemplo para diferenciarlo y lo estoy haciendo durante 10 segundos la condición de finalización aquí puede ser la que queráis podría ser cuando acabe la ventana podría ser 5 segundos la que vosotros elijáis entonces la segunda manera como os digo en Java para crear hilos es crear un objeto Runable primero y asociar ese objeto Runable a un objeto Thread o sea lo que realmente siempre ejecutamos es un hilo de la clase Thread pero en lugar de heredar de la clase Thread voy a llamar esto el hilo 2 es crear un objeto de la clase Thread y pasarle como parámetro el Runable que quieras que se ejecute en este caso este que hay más llamado ejecutable 2 ahora esto es un hilo que tiene enlace que tiene relación con este Run lo veis o sea es un hilo al que le hemos informado oye hilo toma un objeto Runable que tiene un Run y así como os he dicho antes en la clase Thread su Run estaba vacío por defecto si le pasamos un Runable lo que hace la clase Thread cuando se lance es ejecutar el Run del Runable no el Run de la clase Thread sino el Run del Runable que le hemos pasado el Run del Interfact que hemos implementado con este objeto o sea esto hasta aquí de nuevo igual que arriba no ocurre nada de magia solo hemos configurado un hilo para que el hilo se ejecute hay que hacer un Start acordaros que la magia con los hilos solo ocurre cuando haces un Start o sea todo esto que está pasando si quitáis la línea 60 y la línea 48 no pasa nada en la consola solo habría niveles porque hacemos Start en la consola también va a haber Access y en la consola también va a haber Doses veis que es un poco lo mismo lo que pasa que con una sintaxis diferente o sea en lugar de tener que heredar de la clase Thread implemento el interfaz Runable y asocio su interfaz Runable ese objeto Runable a la clase Thread y ahora que vamos a tener pues nada tres hilos pegándose más el de Swing que si movís el ratón también saldrá las hilos vamos a ir a los tres hilos pegándose y observar de nuevo como esto es completamente indeterminista vale no tenemos no sabemos no podemos asegurar nada sobre que va a pasar ahí con las h's los doses y los guiones a veces hago una prueba que es contar entonces cuentas cuántas h's cuántos guiones aparecen y parece que sería lógico decir bueno pues Java va asignando tiempos pero más o menos el mismo tiempo a cada uno luego aparecerán el mismo número de guiones que de doses que de h's pues no o sea lo cuentas y si queréis hacerlo y os daréis cuenta de que pues cada uno tiene un conteo distinto y de hecho si lo contáis varias veces el conteo cambia o sea esto es indeterminista no sabemos en qué orden van a aparecer ni cuántos van a aparecer ni cuántos seguidos van a aparecer vale cuántos guiones y luego aparece una h y luego aparece un 2 no lo sabemos o sea simplemente viendo la consola ahora se ve lo que os decía antes vale que si queremos buscar aquí lógicas pues a lo mejor encontramos alguna pero será pura casualidad porque no hay ninguna lógica si hombre no es hay mejores hay maneras más fáciles de tener aleatorios pero esto efectivamente te da aleatoriedad o sea si quieres algo aleatorio aquí hay un comportamiento aleatorio aleatorio relativamente lo que si va a ocurrir es que van a estar saliendo h's saliendo guiones y saliendo doses lo que no sabemos es exactamente cuántas h's cuántos doses y cuántos guiones ni en qué orden lo que no sabemos lo que no sabemos es que van a estar saliendo pero en general cuando venís es un aleatorio más fácil es de que van a ser rando o sea rando te da un aleatorio bastante fiable bastante aleatorio pero esto efectivamente es una pequeña aleatoriedad que no podemos controlar y que si lo ejecutas 20 veces te va a dar 20 comportamientos es una aleatoriedad relativa quiero decir os he dicho si contáis h's guiones y doses van a ser números distintos pero tampoco van a ser super distintos o sea no van a salir 10.000 h's y dos guiones saldrán 10.000 h's 10.400 guiones y 9.600 doses y si lo ejecutas otra vez pues cambiarán los números pero irán ese órgano o sea así que ¿sabes qué pasa? que la lógica que sigue del dispatcher del gestor de tareas interno que tiene Java es igual que los sistemas operativos intenta ser justa no garantiza que vaya a ser justa pero lo intenta entonces más o menos intenta asignar el mismo tiempo a todos los unos entonces más o menos el número de h's el número de guiones y el número de doses será parecido pero es independista porque no es una cosa segura de cuantos nanosegundos se está ejecutando ni en que punto deja de ejecutarse entonces es como si miráramos con un microscopio lo que está pasando aquí es que hay tres ¿vos acordáis que en un ansiapos se saca un puntito amarillo que era que se ejecutaba? pues aquí hay tres puntitos amarillos ejecutándose y los tres puntitos amarillos se ejecutan uno en el run de arriba otro en el run del medio y otro en este trocito de código del mail entonces realmente no son tres puntitos solamente es un solo puntito si lo miramos en microscopio está por aquí ejecuta esto un rato se para y pasa a ejecutar esto un rato y se para y pasa a ejecutarlo arriba un rato y se para pero ni el rato que está ejecutando ni en que orden ejecuta que de los tres es predecible ¿vale? porque de hecho si miráis la consola ni siquiera pasa siempre que primero es un guion luego h o sea primero son guiones luego h y luego dos ¿vale? no a veces son guiones dos es guiones y dices joder no me está asignando bien este otro ¿no? o sea lo normal sería que hagan guiones un rato dos es un rato h es un rato pues no guiones dos es guiones y luego mogollón de h y luego guiones y dos es lo que os digo el dispatcher tiene sus lógicas que son bastante complejas entonces llevarlas a intentar justificar algo de lo que nos pasa en el código es imposible ahora depende de lo que programemos si que podemos tener garantías de cierta equidad o sea que más o menos los hilos van a estar al mismo tiempo ejecutándose pensar que estamos haciendo algo que es un poco trampear normalmente no hacemos algo que sea tan en nanosegundo estamos cada nanosegundo haciendo cosas normalmente no hacemos eso normalmente lo que quieres es mira cada segundo saca una h pues ahí sí a la segunda te va a sacar una h un guión y un dos ¿lo entendéis? de hecho lo normal aquí sería hacer pausitas fijaos como cambia esto si hacemos pausitas pausitas a que me refiero que en lugar de todo el rato sacar h todo el rato doses y todo el rato guiones aquí hago una pausa de por ejemplo una décima de segundo la pausa tiene que ver con la clase thread y es el método sleep es duerme el hilo que esté ejecutando esto duérmelo un poquito un poquito lo podemos configurar son esos milisegundos ¿vale? vamos a hacer una pausa de lo que sé de una décima 100 milisegundos ¿vale? es una décima de segundo esto hay que ponerle un try-catch porque te puede generar una excepción explícita que es interrupted exception si le dejáis a eclipse que os lo haga nos va a generar este código entonces estoy haciendo lo mismo pero en vez de sacar h a saco estoy sacando un h cada décima de segundo y ya vais a ver que el comportamiento ahora va a ser mucho menos caótico voy a hacer esto mismo con el 2 y con el guión si hago una pausita de una décima de segundo me sale mucho menos caos 2H2 guión 2H2 guión 2H guión 2H guión y aún así de vez en cuando me salen los dos o me salen dos guiones ¿lo veis? pero aquí como estoy haciendo las cosas con un poco más de calma es de esperar que aquí la CPU sí que o sea la asignación de procesos la asignación de hilos que haga que haga swing perdón trabajaba sí sea bastante lo que decía indicativa o sea más o menos cada décima de segundo está saliendo un guión una H y un 2 en algún momento puede eso la pase pero va a ser pocas pocas veces o sea aquí hay una pauta que es mucho más reconocible que en el caso de o sea por lo menos el número de H es dos o si guiones aquí sí que va a ser igual aquí no va a haber diferencia entre el número de H número de dos es número de dos sí que es verdad que el momento en el que el sleep es como lo que os he hecho un swing o sea el cuerpo durante un ratito el momento en el que se despierta cada uno es lo que sí cambia fijamos aquí hay guión H2 bueno la M es la del rato la L2 la L H guión 2 luego 2H guión ¿por qué? porque justo se están despertando en órdenes distintos pero siempre esta terna se mantiene guión H2 H guión 2 2H guión 2H guión 2H guión H guión H2 guión guión H2 o sea hay pernas que aquí sí que son reconocibles el orden entre ellas puede no ser el mismo porque depende quién se despierte antes y ahí sí que es nanosegundo o sea quién le toque que se despierta un poco antes de hecho el sleep en la documentación no es no es determinista ¿vale? no es solamente durante 100 milisegundos exactos no es solamente durante al menos 100 milisegundos o sea lo que Java te garantiza aquí es que entre que se ejecute esta sentencia y que se ejecute la siguiente al drive al menos van a pasar 100 milisegundos pero pues ese 101 100 puntos no sé cuánto ¿vale? o sea pueden pasar en decimal y ese decimal es el que nos está generando aquí el cambio de orden entre los tres caracteres pero siempre hay tres caracteres o sea si aquí contáramos guión HM van a salir los mismos guión H2 perdón guión H2 van a salir los mismos guiones que H2 el orden es diferente el número aquí es más predecible es lo que os decía una realidad relativa depende de lo que estemos haciendo obviamente el timing podría ser completamente distinto imaginaos que queréis que uno saque 10 por segundo que otro saque 20 por segundo pues les ponéis slips distintos este saca 20 por segundo más o menos este saca 10 por segundo más o menos y este saca pues yo que sé 100 por segundo entonces vamos a tener aproximadamente 10 H 2 2 M y un 2 en cada segundo o sea dependiendo de las pausas que pongáis va a haber una relación entre H 2 sesiones el que más pausa tiene es el que menos veces aparece el que más pausa tiene es el este que le gusta 100 de pausa el 2 es el que menos veces aparece luego aparece este que es el guión que tiene 50 de pausa más veces que el 2 el doble que el 2 aproximadamente y luego la H que aparece 10 veces más que el 2 obviamente la caballa la H aparece sola ¿no? creo que es la única que no depende del tiempo es la única que depende de la finalización ves es aleatorio pero está cierto es aleatorio dependiendo de cuáles son las condiciones con las cuales ejecutamos cada uno de los guión si hacemos una una dependencia temporal como estoy haciendo ahora con pausas esto ya va a ser más determinista va a ser un poco más prevecido o sea si contáis aquí slots de número de haces número de dos y número de guiones más o menos va a haber pequeñas desviaciones pero más o menos va a haber 10 de uno 2 de otro y uno de otro dependiendo por segundo digo dependiendo de cuántos tiempos entre un segundo del fin a esa pausa ¿se entiende? bueno pues esto es lo fundamental que hay que saber de hilos un código no es un hilo un dato no es un hilo el hilo ejecuta un código y utiliza datos pero puede utilizar cualquier código y utilizar cualquier dato hay un hilo para el main hay otro hilo para swing el de swing es el que no programamos solo lo sabemos porque lanza eventos pero por lo demás no estamos programando nada y lo sabemos porque está lanzando y podemos crear hilos bien heredando la clase thread o bien implementando la información para él en la práctica o sea en el mundo real vale Andoni y esto de los hilos ¿para qué nos vas a ir? en los formas de ventanas normalmente casi todo lo que tienes que hacer lo hace la ventana y le dejas a la ventana que lo haga normalmente como hemos visto ya en estas últimas semanas el main no hace nada más normalmente el main crea la ventana la lanza y el main se para entonces normalmente ¿cuándo necesitaremos hilos? solo en aquellos casos en los que queramos hacer algo para lo cual no nos valga solo tener a Swing porque en la mayor parte de nuestros problemas interactivos solo va a estar Swing ejecutándose o sea solo vamos a tener un hilo ejecutándose que es el que manipula las ventanas y el que gestiona los elementos ¿sí? pues voy a poner un ejemplo de cuándo puede ser que necesitemos que haya un hilo más además de Swing voy a utilizar el código del otro día del del plugin para presentar un ejemplo un poco realista ¿vale? ¿os acordáis que teníamos un login? voy a recuperar lo mismo que dejamos el último día tengo una prueba de la ventana de usuario o sea en el mismo paquete de login hicimos dos cosas el login por un lado y la ventana de usuario por otro entonces en esta ventana de usuario llegamos a hacer los eventos si os acordáis del ratón que nos permitían hacer esto bla 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 fijaos que aquí solo se está utilizando Swing fijaos en el main el main solo ha creado la ventana la ha puesto en una posición y la ha puesto visible el main se ha acabado ya el único y lo que se está ejecutando para que la ventana funcione es Swing por eso lo que está pasando para que esto haga el drag es que Swing está ejecutando voy a ir a clase ventana usuario y si me voy al final donde poníamos los eventos para los labels cada uno de esos labels tiene esta gestión de evento pues ¿por qué Swing está haciendo esto? porque le he puesto esta gestión de evento que cuando pulsas el botón lo arrastras y luego lo sueltas ejecuta un código que modifica la posición del label ¿no? entonces ¿por qué se está modificando la posición del label? porque el hilo de Swing está varias veces por segundo lanzando estos códigos el hilo de Swing es el mismo que pinta la ventana o sea Swing hace un ratito pintar ventanas otro ratito controlar eventos y otro ratito ejecutar códigos de esos eventos y eso lo cicla muchas veces por segundo entonces ese es el main de Swing que nosotros no tenemos que programar está programado ya entonces dibuja ventanas escucha eventos ejecuta código de eventos eso hace su información y es por lo que está funcionando vale pues voy a poner la siguiente suposición que después tiene cierta lógica haciendo este drag hay veces que puedes hacer el drag fuera de pantalla y ahora mismo como no estamos haciendo nada para evitarlo se queda ahí se queda ahí es que si abres la ventana verás que está donde te lo has llevado pero imaginaos lo cual tiene bastante sentido que no queremos que se haga un drag fuera de pantalla vale entonces que haríamos si queremos que ese label que estoy arrastrando fuera de pantalla al soltar vuelva escogeríamos el evento de suelta y aquí diríamos oye si está dentro de pantalla o si está dentro de la ventana dentro de panel o si está fuera de panel en función de que esté dentro o fuera hago un código de corrección no corrijo la posición del label vamos a escribirla la posición del label está en el propio L en el set location vale así que lo tengo fácil para controlar es este L que en lugar de set location puede hacer un get location entonces por ejemplo si L bueno voy a metérmelo en un punto posición del label lo que se lo hace con un método y así lo lo separamos un poquito recolocar la B vale ese método vamos a definirlo por aquí abajo le doy un nombre a este label LM vale y lo que os decía se puede hacer la posición por el el get location del label vale point posición L get location ahí tenemos la posición entonces cuando está fuera pues es mirar las coordenadas de la posición cuando la posición por ejemplo la X es mayor que la anchura del panel es en el panel central en el que estamos haciendo estas historias así que cuando sea mayor que la width es que está fuera o también cuando sea mayor que la altura ¿no? posición punto Y mayor que height obviamente también lo podemos hacer con 0 bueno si queréis ya lo completo o cuando la posición esté a la izquierda del 0 o sea menor que 0 o cuando esté hacia arriba del 0 en la Y o sea cualquiera de estas condiciones estas cuatro condiciones es que el label está fuera de la ventana ¿sí? vale entonces vamos a hacerlo de manera fácil de manera fácil es vale pues si pasa cualquiera de estas cuatro cosas vuelvo a poner el label donde estaba al principio ¿sí? o sea es como digamos cancelo el drag si me has hecho un drag que no me gusta te vuelvo a poner el label donde estaba ¿dónde podemos saber dónde estaba el label al principio? o sea obviamente ya lo hemos perdido ¿vale? en el recolocar label no tenemos ni idea dónde estaba al principio pero en esta secuencia de eventos que programamos el otro día sí que hay algún sitio en el que podemos guardar esa información ¿dónde? hombre pues si es al principio tenemos que usar el evento que se lanzó al principio que es el press entonces ¿qué podemos hacer? en el press guardar en alguna variable si no lo perdemos ¿vale? porque el label se va moviendo entonces como os decía los eventos no tienen memoria cada evento ocurre en su momento y es independiente de los demás puedo hacer que en el primer evento que se generó en el del press se guarde la posición del label luego la voy a cambiar pero de alguna forma la guardo por si la necesito recuperar entonces añado este atributo aquí posición label inicial si queréis y en el evento de press posición label inicial igual a l.dedlocation esa posición del label al iniciar el trabajo pues la manera fácil es recuperar esa posición y tal cual cambiarla al final lo he hecho en el recolocar label el recolocar label solo ha recibido la información del label actual le tengo que pasar también la posición inicial ¿no? para que lo pueda hacer o sea estoy haciendo un método externo entonces no tengo acceso a este atributo en este método externo el método realmente lo podría haber definido aquí mismo dentro del evento o sea los métodos se pueden definir dentro de las clases anónimas si lo hubiera definido aquí pues tendría acceso a ese atributo como lo he definido fuera pues le tengo que pasar también el punto de inicio digamos esto sería perdón point posición inicial del label entonces si se sale de pantalla pues tal cual lo vuelva a su posición inicial ahora es muy fácil porque va a ser l.setlocation posición inicial vamos a ver si funciona arrastro C lo arrastro fuera y veis que vuelve da igual por donde lo arrastres cualquiera de las cuatro esquinas en las que arrastres un label el label vuelve a su sitio porque hemos memorizado la posición hasta aquí ningún problema pero vamos a hacerlo más bonito puede ser que el usuario no se dé cuenta de que el label no es correcto porque le está pasando así como de repente y si tienes aquí solo tenemos tres pero si tienes muchos a lo mejor ni te enteras de que C está volviendo a su posición entonces mi propuesta es en lugar de que esto pase así de golpe vamos a hacer que C vaya moviéndose o sea vamos a programar que C haga el movimiento desde donde lo hemos dejado imaginaos seguirme el cursor lo dejo aquí pues en lugar de de golpe quiero que haga esto o sea quiero tener un feedback visual de que la etiqueta se vuelve a mover al sitio al que estaba al sitio al que estaba al principio del trabajo por ejemplo lineal no voy a liarme aquí podríamos guardar todo el recorrido y hacer que vuelva exactamente igual que cuando eras moviéndose desde el punto en el que lo dejaste hasta el inicio tal cual en modo lineal entonces tengo que hacer todo como modificar esto para que en lugar de hacer se devuelve se haga paso a paso ¿cómo hago un movimiento lineal? pues hago un bucle o sea si está aquí y aquí no puedo verlo en esta hora pues hago un bucle de n pasos desde aquí hasta allí y hago un tránsito pues lineal o sea la diferencia de x la diferencia de y ¿cuántos pasos quiero hacer? 100 pues divido entre 100 y hago menos x menos x 100 veces menos y menos y 100 veces voy haciendo a la vez y entonces habrá un movimiento lineal más o menos regular más o menos lógico en el que la etiqueta se mueve a su sitio de origen ¿vale? simplemente cambiando este código aquí abajo va a ser un pequeño algoritmo que no va a ser mucho problema pero bueno obviamente hay que tener un poquito la idea de lo que estamos haciendo estamos haciendo una pequeña geometría en la que hacemos este movimiento en lugar de hacerlo de golpe en 100 pasos digo 100 como pueden ser 200 ¿vale? lo que tenemos que hacer es una animación que va a hacer pequeños movimientos de píxel en píxel o de pocos píxels en pocos píxels en lugar de hacer el movimiento completo pues por ejemplo esto lo puedo hacer pues voy a hacerlo con varias variables para entenderlo mejor ¿vale? la variable voy a poner doubles porque me van a salir decimales aunque los píxeles son enteros si yo tengo que poner 50 píxeles en x y 75 píxeles en y lo voy a hacer 100 veces pues me va a salir 0 con 5 píxeles cada vez 0 con no sé cuánto cada vez así que lo voy a hacer con doubles la posición inicial que tengo es la del label la posición inicial que tengo es la del label pues y igual a de ti ¿y cuánto quiero incrementarlo? pues voy a hacerlo también con doubles el incremento de x es la posición inicial que es esta posición inicial que tengo aquí x menos la posición actual de x o sea pos x donde está el label ahora posición inicial es donde quiero llevarlo esta es la diferencia si quiero hacer la diferencia 100 veces pues lo divido entre 100 ¿veis la idea? este 100 es arbitrario ¿eh? lo puedes hacer 50 100 200 es una animación vamos a hacer dibujos animados entonces vamos a mover el label en lugar de golpe unas cuantas veces entre su punto de origen y su punto de destino estoy suponiendo que lo hago 100 veces pues divido esto entre 100 y de la misma forma lo copio y lo pego y y es la posición inicial de y menos la posición actual de y dividida entre 100 ¿bien? cuidado aquí con las x y con las y es muy fácil sobre todo al copiar y pegar es muy fácil poner una x donde es una y o lo que querés ¿vale? el elemento de x es posición inicial de x y posición actual de x y posición inicial de x y posición actual de x y el elemento de y es posición inicial de y y posición actual de y ¿sí? pues ahora hago un for como lo he dividido entre 100 lo hago 100 veces entonces voy cambiando la posición a pos x le sumo el incremento y a pos y le sumo el incremento de y o sea cada uno le sumo el incremento que corresponda ¿vale? números redondos si justo he movido 100 píxeles en x y 200 píxeles en y pues lo que haré cada vez es restar un píxel en x y dos píxeles en y o sea el incremento que tengas dividido entre 100 en pequeños incrementos ahora obviamente serán negativos si se ha movido en negativo serán positivos si se ha movido en positivo ¿vale? esto depende ya de si lo has movido hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba o hacia abajo esto me va a dar dos doubles con esto recoloco la etiqueta entonces este set location que tenía aquí en lugar de hacerlo solo una vez lo hago dentro del for lo voy a sacar en lugar de la posición inicial voy cambiándolo a la posición x y esta que voy modificando ¿vale? que es al principio la que tiene y luego la voy a ir cada vez restando un poquito fijaos que me da un error porque eso lo permite inch porque los píxeles son enteros pero está bien que haga el cálculo en doubles y luego haga la conversión entera se puede hacer con un redondeo o se puede hacer directamente truncando no se va a notar mucho la diferencia aunque quizás tendría más sentido hacerlo truncando redondeando perdón cuando convertís un double a in tal cual como estoy haciendo aquí se trunca si queréis hacer un redondeo hay una función de redondeo en la clase matemáticas matemáticas punto raro ¿vale? voy a cambiarle el color para que se note también cuando estoy haciendo esto voy a hacer un color bueno puedo poner antes el for por ejemplo set background yellow y al final de desplazamiento le vuelvo a poner el background creo que era gris claro light gray el que tiene de forma o sea el que tiene por defecto ¿vale? el light gray ese me falta una cosita que es la pausa si hago esto 100 veces va a ser tan rápido que ni me voy a enterar entonces voy a hacer una pausa es como como la animación tradicional ¿no? en dibujos animados lo que haces es un fotograma cada 25 va a la parte de segundo cada 50 va a la parte de segundo y aquí voy a hacer lo mismo entonces si yo hago así de repente esto va a ocurrir en un segundo y me voy a enterar que la etiqueta se mueve con lo cual voy a hacer una pequeña pausa por ejemplo de bueno voy a forzarla luego a lo mejor la bajo pero voy a hacer una décima de segundo con lo cual va a tardar un ratito pero me va a venir bien para lo que nos va a pasar ahora vamos a hacer una décima de segundo de pausa el slip lo acabamos de ver antes me obliga a poner el try-catch este interrupted exception normalmente no ocurre ¿vale? ocurre si hay una interrupción de un hilo justo cuando el hilo está dormido por eso hay esta obligación de atrapar la excepción o sea si justo cuando tu hilo está durmiendo se interrumpe se hace esa excepción no nos va a pasar porque no estamos interrumpiendo hilos pero hay una cosa que se puede hacer con hilos que es interrupciones si lo hiciéramos nos podría ocurrir esta excepción nos podría ocurrir que el hilo se interrumpa justo cuando está durmiendo justo cuando está esperando ¿vale? bueno conmigo hasta aquí ¿entendéis lo que estamos haciendo? estamos haciendo lo mismo que antes pero en lugar de hacerlo de golpe estamos haciendo en cachitos estamos moviendo la etiqueta en cachitos ¿vale? voy a ejecutar a ver si pasa algo y a ver qué es lo que pasa vamos allá muevo C lo saco fuera y sueldo ¿alguien ve a C moverse? ¿a que no? sin embargo al cabo de como he hecho pausas de una décima de segundo y estoy haciéndolo 100 veces al cabo de 10 segundos ¿veis que ha vuelto a aparecer C? en el sitio final luego podríamos pensar no se está ejecutando esto bien pero si se está ejecutando bien porque te ha parecido 10 segundos ¿por qué está pasando eso? ¿por qué no se ha visto durante estos 10 segundos? se me ha ejecutado 100 veces esto ya hemos hecho pausas de una décima de segundo luego ha tardado 10 segundos durante estos 10 segundos no se ha visto nada de lo que ha pasado pero cuando han acabado los 10 segundos ya se ha visto el label voy a volverlo a hacer y voy a llamar vuestra atención sobre lo siguiente lo hago parece que no pasa nada pero ampliar la ventana y fijaos lo feo que es eso ¿veis ese trazo negro? bueno los esperamos unos poquitos segundos cuando cortemos 10 desaparece el anédolo y aparece 100 y este es un ejemplo de cuando vamos a necesitar hilos cuando programemos ventanas primero ¿por qué está pasando eso? ¿y qué pasa si no acaba de ejecutar? sé qué pasa mientras está ejecutando este form ¿quién está ejecutando este form? y del programa ¿qué hilos está ejecutando este form? ¿qué hilos? ni idea ¿cuántos hilos tenemos ejecutándose? solo a swing luego es swing general que cuando tengáis dudas mirad desde donde viene la llamada obviamente este es un método este método este método lo puede llamar cualquiera pero mirad desde donde viene la llamada viene desde aquí y esa llamada más concretamente está en un mouse release es un evento solo swing ejecuta eventos o sea ¿quién está ejecutando este código? el hilo de swing bueno pues efectivamente como comentas mientras el hilo de swing está ejecutando este form no puede hacer nada más ¿y qué cosa importante hace el hilo de swing? dibujar ventanas ¿por qué ha salido en negro? porque si no puede dibujar ventanas mientras está ejecutando ese form hay una norma o una propuesta que hay que tener que se ha podido subrayar en rojo ¿vale? que es todo código de evento debe ser instantáneo o sea en cuanto haces un código de evento que va a tardar un ratito y este va a tardar un ratito ya no lo puedes hacer con swing porque a swing le dejas frito el tiempo que está ejecutando ese código de evento vamos a volverla a ver ahora que entendemos un poco por qué ocurre swing está ejecutando el for y aunque yo le diga que haga cosas de hecho le diga que haga cosas es que despliegue el combo box que seleccione la lista swing no me puede hacer nada de todo eso porque swing está ejecutando el for y es un hilo solo ejecuta una cosa en cada momento no es que tenga swing haciendo varias cosas a la vez no swing está haciendo solo un hilo muchas veces por segundo dibuja ventanas comproba eventos ejecuta código de eventos pero si esa ejecución de código de eventos que me está dando a mi el permiso como programador de controlar que hace le hago un código peligroso esto es un código peligroso swing se queda frito el tiempo que se ejecuta ese código peligroso y estoy haciendo un código que dura 10 segundos pues imaginaos que hay un código aquí que espera que el usuario haga algo pues ahí se queda mi programa bloqueado eternamente porque nunca va a hacer nada del usuario porque swing no lo va a detectar porque swing está esperando al usuario haga algo ¿sí? pues la máxima aquí es nunca hagamos código en un gestor de eventos que mire más allá de unos pocos nanosegundos o sea en cuanto veis que hay un for primero el for es como ¡uh! en cuanto veis que hay una pausa ¡uh! alarma ¿vale? pausa, pausa ¿qué es esto de pausa? algún evento no puede hacer una pausa no debe hacer una pausa porque nos estamos cargando una pausa de una décima vale o sea a lo mejor no se nota el plato ¿vale? pero estamos haciendo 100 pausas una décima es verdad que me dices ¿cuándo ni has forzado? 10 segundos es demasiado podríamos hacer solo una centésima de pausa vale pero va a seguir sin funcionar bien durante un segundo o sea son 10 segundos o un segundo obviamente un segundo es menos peligroso que 10 pero si hacéis esta pausa de 10 y ejecutáis la ventana y hacemos esto durante un segundo no se va a ver nada ¿vale? es menos problemático porque solo es un segundo pero es un segundo en el que swing no funciona es un segundo en el que no se refresca la visibilidad de esta etiqueta y es un segundo en el que no se pueden hacer click a nada de lo que tengas es verdad que en un segundo pues es menos problemático ¿no? o sea obviamente cuanto menos tiempo estés en pausa pues menos es el problema ¿cómo solucionamos esto? swing no lo puede hacer pero si puede crear un hilo que lo haga pues siempre que necesitemos que swing haga algo que sea un poco de retraso o sea que va a tardar un ratito y un ratito me refiero a más allá de unos pocos milisegundos por no exagerar ¿vale? con unos pocos milisegundos me puedo me puedo quedar satisfecho pero si va a tardar más de unos pocos milisegundos como es el caso voy a volver a poner la pausa de 100 para ver si funciona con un hilo aunque le pongamos una pausa de arma que no sea swing quien lo haga que sea un hilo quien lo haga o sea que swing cree un hilo y que ese hilo lo haga y así swing puede seguir haciendo su refresco de ventana su control de eventos y demás mientras el hilo está haciendo su trabajo que en este caso va a ser desplazar la etiqueta 100 posiciones 100 veces posiciones hasta su coordenada original ¿vale? y una vez que hemos visto antes hace un poquito como se crea un hilo pues no es muy difícil convertir cualquier código a un código de hilo eliges el código que quieres convertir y aquí tendríamos varias opciones todo esto podría ser el código del hilo o solo esto podría ser el código del hilo o sea lo importante o sea lo imprescindible aquí es que el hilo haga el trabajo pesado o sea que lo que va a tardar un tiempo lo haga el hilo ¿quieres que el hilo sea solo el for? pues solo el for ¿quieres que el hilo sea todo? pues todo tampoco igual lo importante es que el for esté dentro del hilo lo importante es que lo que tarda tiempo no lo haga swing lo haga otro hilo ¿vale? entonces me da igual podemos hacerlo con el for o podemos hacerlo con todo voy a hacerlo con todo es muy fácil cuando lo tenéis en un método es muy fácil porque es tal cual te coges todo este código y este código es el que tienes que meter en el run del hilo de hecho casi lo puedo hacer hasta aquí sin tocarlo de donde está me creo un thread new thread lo que hemos hecho antes llave quito esta llave ahora me creo un run quito esta llave o sea estoy abriendo un run ¿vale? dentro del run tabulo invento todo esto ¿veis? estoy metiéndolo en lugar de en el método donde estaba en un run de un thread y ahora cierro las llaves cierro la llave del run cierro la llave del thread punto y coma y ya tengo hilo punto start ¿veis? o sea tal cual me he llevado ese código de directamente que lo ejecute swing a indirectamente que lo ejecute swing es decir que swing no lo ejecute que swing crea un hilo y acordaos de que esto parece que va en secuencia pero no va se crea todo este código pero todavía no se ejecuta ¿quién ejecuta este código? el hilo que se lanza aquí que es otro hilo que ya no es swing ¿vale? ¿cuándo se va a acabar este código? esta ejecución o sea 10 segundos después de empezar aquí tengo problema con la finalización aquí no porque esto va a acabar seguro en 10 segundos o en 1 o en lo que luego te empolices ¿vale? con lo cual ahora tienes la ventana hacemos C y ahora veis que la ventana sigue moviéndose sigue siendo activa mientras el label se mueve ¿está tardando demasiado? pues hacemos menos pausa ahora sí que tranquilamente ya podemos ir configurando esta pausa y decir venga va tienes demasiado vamos a hacer la de 10 ¿veis? y ahora sí se ve cada fotograma porque swing está refrescando la ventana según el hilo está moviendo el label el hilo por su lado está moviendo el label swing por el suyo está refrescando la ventana swing detecta que hay un refresco necesario porque detecta que hay un set location ¿vale? un set location en un label le informa a swing de que es necesario refrescar repintar el panel entonces por eso swing está repintando el panel el solito a veces swing no se entera como decíamos el otro día entonces haría falta un clipane entonces el clipane lo podríamos hacer aquí después de ese ejercicio si no hay en este caso no es necesario pero lo interesante aquí es que swing sí puede seguir haciendo su trabajo su trabajo que no es solo pintar ¿vale? porque mientras se está moviendo este label ahora sí toda la ventana es activa se puede abrir el combo se puede seleccionar el JL se puede redimensionar la ventana y ya no nos va a aparecer el recuadro negro ese recuadro negro súper desagradable que nos aparecía antes ahora ya no nos va a aparecer porque swing sigue haciendo su trabajo a la vez que el hilo hace suyo ¿veis? tenemos el paralelo lo que teníamos antes no nos da problema ¿por qué? porque el hilo y swing no se están pegando a la vez por modificar el mismo dato si swing quisiera modificar el JL a la vez que lo modificas tú podríamos tener otro problema pero swing no modifica JL ¿vale? swing solo los visualiza según tú lo vas modificando en el hilo swing lo va visualizando y problema de determinación aquí tampoco tenemos porque el hilo se acaba solo se acaba de subir este foro bueno dura un ratito y se acaba adiós entonces ¿cuántos hilos puedes crear? los que quieras tal y como lo tengo programado ahora aquí ¿cuántos hilos se van a crear? cada vez que hagamos un scroll un drag fuera de pantalla se va a crear un hilo que va a mover a eso de hecho podréis tener varios ejecutándose a la vez ¿vale? estoy haciendo lo voy a poner un poquito más lento para que se vea el efecto gracioso como creas un hilo cada vez que necesitas que un label se salga de pantalla si tú eres muy rápido interactuando pues a la vez tienes tres hilos cada uno moviendo su label pero cada uno hace su trabajo acaba su trabajo y se acaba el hilo y mientras swing sigue funcionando o sea tú puedes tener a los labels moviéndose por tu ventana y todos recolocándose y a la vez tú seguir haciendo la interacción con la lista con el combo o con lo que te dé la gana hola ¿no? magia de traducción pues estos son los hilos chicos entonces es importante entender el concepto de hilo saber las dos maneras en las que se programa y como veis no tiene gran misterio eso de dar de la clase 3 o de implementar un enable y darnos cuenta de cuando vamos a tener que utilizar esto en swing y en general es siempre que cualquier evento hace algo que tarde un tiempo pueden ser animaciones este es un ejemplo clásico pueden ser cambios estado lo del reloj que os decía antes quieres que en tu ventana sea algún relojito que vaya cambiando eso va a tener un cambio de estado temporal vas a necesitar un hilo para eso ¿vale? y desde luego cualquier interacción de alta frecuencia como puede ser un juego o sea quieres hacer que desde una ventana se lance un runner pues todo el runner tiene que ir un hilo porque si swing se encarga de hacer el control de un runner que es un bucle de tiempo real no puede estar dibujando la ventana a la vez entonces tu código de control tu lógica de control de juego tiene que ir en un hilo para que swing pueda estar dibujando la ventana mientras tú estás calculando las mecánicas los movimientos los saltos ok ok gracias por ver el video gracias por ver el video